esto es el eje punto flush de la información el único medio en todo internet deja tu pinche teléfono por favor wey ahora si vengo a trabajar uy 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 es cada día insoportable bueno este es el medio que siempre pero siempre da las noticias antes de que sucedan como hijos de su putisima madre estoy mamadísimo que te ríes wey no pues que si estas mamadísimo eso es bueno que lo reconozcas y es que en este putisisimo flush AMD esta que no cree en nadie sigue reventando hortos y realmente le ha quitado ya el liderazgo en procesadores a los mamoncitos de Intel en el ramo industrial ya que los procesadores Epic ROM de AMD lograron batir récords mundiales en rendimiento para diversas cargas de trabajo específicas de centros de datos utilizando sistem que utilizan fíjate sistemas operativos llamados o sea son de la empresa Red Hat Enterprise Linux si no son una mamada wey y bien vamos a entrar en contexto porque muchos me estarán preguntando y quienes son estos putos de Red Hat los acaban de comprar hace poco wey si no hace poquito los compraste si bueno yo puse una parte como el 20% más o menos verga wey pues bien Red Hat Inc es una multinacional estadounidense de software que provee software de código abierto principalmente empresas wey fíjate que estos weyes tienen su sede corporativa en Ralec donde se fuman en los tabacos wey y pues bueno tienen oficinas satélites en todo el mundo esta empresa es conocida en gran medida por su sistema operativo empresarial el Red Hat Enterprise Linux y por la adquisición del proveedor de Middleware empresa que yo creo que por ahí fue donde tú los compraste de código abierto el J-Boss fíjate que estos weyes traen un producto de virtualización empresarial muy cabrón la verdad es que se dedican a aplicaciones a nivel de sistemas operativos corporativos productos de administración y servicios de soporte capacitación y consultoría o sea son estos weyes manejan la gestión de datos corporativos a nivel mundial de hecho ¿sabes quién los compró? la verga los compró IBM de hecho IBM los compró hace poquito hace un par de meses dos tres meses pues fíjate estos weyes son los que llevan la batuta de todo este desmadre y han dicho que según ya la entrada en su blog cuando tú vas ahí te dice que el equipo de ingeniería de Red Hat utilizó hardware prototipo de los socios como es AMD para integrar cambios específicos ya sabes toda la mamada que esto implica equipos de desarrollo ingeniería y que están trabajando de licenciados wey de licenciados uy sí sobre todo licenciados wey y pues bueno ya hicieron sus pruebas de validación de los nuevos procesadores Epic y le han dado lugar a varios resultados de benchmark verdaderamente chingones wey aquí te voy a dejar la tablita acá de este lado realizaron pruebas de referencia que abarcaron servidores SQL rendimiento de Java en los interfaces LOD o sea cosas de ingenieros no es necesario que lo entiendas tú no pero hicieron fíjate que estuvieron haciendo todos estos procesos y pues bueno están considerando nuevos récords mundiales que demuestran que su sistema operativo centrado de la empresa destaca en la cuestión de cargas de trabajo escalables sí que su software ha demostrado su eficacia con estos procesadores incluso cuando se ejecuta en hardware con un gran número de núcleos wey sabíamos que el multinúcleo de AMD está rompiendo madres Red Hat también señaló que sus socios y clientes también han comenzado a utilizar su nueva red el RGL vamos a llamarla el RGL 7 y el 8 para realizar pruebas de carga de trabajo extremas que superan los límites de escabilidad de todos los sistemas operativos o sea AMD le acaba de dar otra vez en la madre a Intel a nivel corporativo verga como tú sabes wey que Red Hat no se asoció con AMD y simplemente esto es una cuestión de oye pues mira o sea como que yo te doy buen precio pero tú dices que son los más chingones sabes como sabes o sea yo no lo haría por una sencilla razón de que Intel les puede hacer burla como les hizo con este a nivel corporativo wey como lo hizo con eso de la subida de los 5 hercios wey de AMD wey como se burló Intel o sea aquí si los putazos están muy muy grandes o sea Intel puede decir a ver a ver eso de récord mundial es mis huevos wey aquí están las pinches este las tablas comparativas donde Intel es más verga que AMD en Red Hat utilizando este Red Hat utilizando Red Hat wey o sea en ese momento yo creo que no puedes hacer ese tipo de cosas si este si no es verdad tiene que ser verdad wey o sea estos weyes la credibilidad está en lo que venden a nivel corporativo o sea no te puedes andar con mamadas o sea prácticamente estas son chupadas reales ok ok o sea siempre hay que dudar wey hay que dudar si yo lo sé algo que sale así en la prensa y todo pues pues ya está por colarse a nivel mundial AMD es un es una cuestión de innovación realmente estos weyes a nivel corporativo los precios ah si el retorno de inmersión está en la eficiencia y quien carga este quien carga más rápido si aguadito o duro o no milico no si siempre no más duro no siempre más duro es mejor cagar piedras es lo chido sobre todo no iba a decir que no le saques wey y es que en este putisísimo flush echame más como dato a ver si me olvidaba pero a Red Hat lo compraron por 30 billones de dólares billones billones o sea serían como 30 30 instagram wey 30 porque instagram lo compró facebook a un billón entonces imagínate son 30 instagrams no mames y como 2 whatsapp porque whatsapp lo compraron a 15 yenes y medio spartan y medio medio pelón o sea va medio nada más sería la subsidiaria de centroamérica wey la que les alcanzaría bueno vamos a hablar precisamente de innovación hablemos de videojuegos esa parte íntima que nos obliga a tener pues venidas en seco mientras desentrañamos las historias si pues por supuesto los licenciados no pueden apreciar esto y es que desentrañamos las historias de nuestros videojuegos y nos volvemos cada vez más inmersivos en este mundo virtual o posiblemente realidad aumentada que pronto surgirá de la mano de la pc gamer imagina la cantidad de pajas a la salud de onan por cierto checar en wikipedia por favor para los que no ven porno que es quien es onan yo ahorita si estoy checando a ver onan así o n a n si exactamente checate quien fue onan y es que la guerra de las compañías se estarán centrando en la próxima generación de motores gráficos y muchísimos elementos para brindarte ya una experiencia de vida en los videojuegos ya tuvimos la experiencia del juego de control este juego el cual está involucrado al 100% el ray tracing a máximos estándares y que se incluirá a huevo por parte de envidia te acuerdas el comunicado que decía a huevo por mis pontificios huevos van a estar incluidos en casi todos los juegos de nueva generación y es que los madrazos están de apeso por ver quien se lleva las máximas ganancias si esto es el favor de los gamers y esto se va a poner interesante por un lado tenemos lo que será el bombazo de experiencia rpg rpg y más allá incluso mmmorg o sea los pg o sea el massive multiplayer online role play game creo que así se dice no sé a la por la cague y ya vale multiplayer online role game ok o sea huevo hoy estoy checando aquí el onan dice que es un personaje que aparece en la biblia en el libro del génesis si segundo hijo de yuda de yuda y que hacía onan donde está lo porno tienes que leer que hacía onan esperemos que se cumpla primero con cyberpunk 2077 quieren que este juego sea el parteaguas de la próxima generación pero también está peleando por un poquito de amor es death stranding y que es un proyecto de hideo kojima e incluso war of tanks que está en pleno apogeo se centrarán en esta nueva tecnología que ya está dictando la industria con el ray tracing y la nota aquí es que quien quiere tener la mejor experiencia sumersiva tendrá que aceptar los estándares de quien genera la tecnología gráfica es decir todos los estudios grandes de videojuegos que quieren una rebanada del pastel se adaptarán en esta primera etapa al ray tracing es a huevo mi leak y aquí mi duda es si AMD tendrá que torcer las manos en su división gráfica tanto para GPU como lo es Radeon así como para sus gráficos integrados ya viene ray tracing en intel esto significa que los nuevos tiger lake lo van a lo van a traer que pensará y si lo hará AMD muy importante la realidad toca la puerta con la innovación avanzada yo espero que existe ese salto para AMD si pues ojalá que si pero tampoco a mi no se me hace así como que bueno mames no tengo ray tracing no porque ya empezamos con esto y esto es así como el intro por lo que te voy a decir en este putisísimo flush hablamos de todos y también quemamos de todo y es que ya hablamos que las nuevas generaciones de videojuegos deben venir con gráficas excelentes casi como la vida real y el primer paso es el ray tracing el cual pues bueno yo sé que al licenciado no le gusta no no es de que no es de que no me gusta es de que yo creo que no era el problema a solucionar en el en la industria wey según yo era reducción de costos para que se masificara la PC Gamer pero si quieren ahí ver como refleja el agua wey atención Nvidia atención AMD por favor aquí están licenciados diciéndoles que le bajen de huevos a su pinche lana si para que no salga tan caro los videojuegos déjense de innovación no no los videojuegos no los videojuegos digo de esto nos vamos a reír exactamente fíjate que de esto nos vamos a reír por allá en el año 2030 wey cuando digamos ah no vamos te acuerdas del ray tracing wey que fue la puta mamada wey cuando sea una mamada pero que será la innovación para el segmento de las consolas para el 2030 estoy casi seguro que es lo que van a implementar así como uy lo más nuevo wey y es que hace un momento hablábamos de de ello hablábamos de esto de los videojuegos y ahora vamos a hablar de un juego que muchos esperaron es el Borderlands 3 wey para PC ya vi ahí el putazo este que le diste lo compraste hace poco verdad si hace poquito lo compré si se notó wey si vi si vi ahí que disminuyeron las arcas está caro el pinche jueguito wey necesitamos innovar en esto y déjame decirte pues bueno como todo juego que acaba de salir presenta alguno que otro bug que casi pues bueno la totalidad de las partidas guardadas en la nube por parte de los usuarios pues bueno están corrompidas o sea no está guardando nada parece que pues son pocas las culpas que se le pueden echar a Epic Games Store esto más que nada es parte de de los chicos de eh Tuka Games no sé Tuka Games Tuka Games wey Tuka Games presenta unos problemas mucho más serios en las versiones para consola puta madre y es que el juego es incapaz de moverse de forma estable a 60 FPS pese a que se está ejecutando en una resolución de 1080 en la Playstation 4 Pro y en la Xbox One X en modo de alto rendimiento o sea 1080p la consola más potente según esto la Xbox One X suele mover el juego a 50 FPS pues muy buenos ¿no? para mí serían excelentes obviamente entendemos que también le bajan mucho resolución sí le bajan resolución los gráficos uy wey si tú supieras lo que yo sé wey de qué hacen con las resoluciones le meten truco wey le meten truco papá mientras que cuando se coge el se coge el vehículo es que quise decir agarrar el vehículo pero no tenemos garras entonces es coger el vehículo por atrás por el mofle y se entra en un momento de acción el juego pues empieza a valer verga wey se baja hasta 40 FPS a ver dime que son que son chingones los 40 FPS 40 está bien todavía hijo de la vez che consolero wey no wey también digo en la playstation 4 pro la historia es prácticamente igual moviéndose entre 53 56 FPS en el momento de la mayor acción pues caen en 42 FPS con un vehículo ahí en este en la media ahí con gráficas de calidad gráfica pues bastante pedorras seamos honestos el modo de alta resolución ambas consolas mueven una resolución según esto de 3200 pixeles por 1800 y aquí el rendimiento es bastante malo este modo está capado a 30 FPS y la playstation 4 pro se mueve entre 24 y 29 FPS o sea una auténtica cagada ya no hablemos ni de la xbox one que si ofrece los 30 FPS estable obviamente haciendo ahí sus sus truquillos wey su jiribilla de que dice que te lo da 1080 a 1800 pixeles cuando la realidad es de que utilizan un sistema que te permite mediar que calidad gráfica vas a ver vas a ver en determinados momentos es imperceptible al ojo humano quien sabe si los PC Master Race lo podamos ver wey pero igual y si wey porque ya conocemos estos trucos es el momento de decirle a los campesinos de consola perdonen ustedes chicos que para mi la mejor opción es hacerse y asumir una PC Master Race estará donde debe de estar y mira que bien no requieres una PC Ultra como la mía eso es imposible para ellos yo lo sé pero si es posible una inversión cómoda y ajustada para esos 40 FPS que se vayan a los 60 estables a 1080p en Motherlands 3 tomando esto en cuenta le vas a tener que invertir un poquito más por supuesto el punto es que también una PC tiene mucho tomando en cuenta que la PC no solo es para jugar sino además será tu mejor opción para la multitarea así que me pongo la camiseta para sacar los videos con los mejores consejos de ensamble wey con el mejor presupuesto desde gama de entrada hasta gama iluminati gama iluminati si no wey o sea ya de los elegidos de los dioses y todo ese pedo o sea como las que tenía Leonardo da Vinci wey Newton wey Tesla Nikola Tesla que ya después fue a control Vicente Fox wey ah no ese wey no era si era iluminati ese wey era super inteligente wey era super inteligente si claro claro sobre todo por su inteligencia como ves Milik van a estar saliendo en Spartan Geek con esta generación de juegos que ya hablamos esta semana empiezan a salir quiero que observes como vamos a manejar la Radeon y todo eso la X de a 5700 XT para que la gente también las pruebe en juegos así bien mamalones y pues tú decides ¿no? cómo quieres ensamblar tu PC Spartan ¿no? entonces vamos a dejarlo así mi querido link vámonos a la verga debo hacer muchos videos de los mejores ensambles de acuerdo a tu presupuesto para correr los mejores videojuegos ¿no? entonces ya párale wey por favor que esos son pinches mamados a ver necesito ¿ya? listo ok está chido lo del Borderlands está mamón pero fíjate que ahorita tengo otro problema con tus estados financieros te está entrando mucho dinero en Bitcoin ¿qué pedo va ahí? ah pero es por las inversiones que dice wey ajá y los bonos del gobierno saudí ¿qué pedo? los bonos del gobierno saudí pero esos son públicos o se los tengo ah no sé wey no sé no están ligados no están ligados pero si igual le estoy invirtiendo ahorita que hubo el ataque es muy curioso así el ataque ese es lo que me preocupa porque curiosamente me acaban de llegar unas cajas con cientos de gorras con logos de marcas que ni siquiera sé qué chingados son había una que decía que juguetes sexuales de Bangladesh ah ah mira qué chistoso no pero no es de que yo esté oye wey unas gorras en forma de sí de eso wey es que se venden wey se venden se venden mira a lo mejor puedo aceptarlo pero otra de las mejores chanclas y sandalias de Kwidulumpur Tailandia qué pedo contigo que estás vendiendo dónde estás vendiendo tu imagen hay que diversificar wey hay que diversificar estos weyes tienen un mercado muy importante aquí en México o sea las sandalias de Malasia wey se mueven muchísimo aquí tú no lo sabes wey qué poca madre ya no te digo de lo que me llegó wey oye wey no mames dejando la pinche cámara no mames cabrón no vete a la verga no lo voy a editar no sí préstala 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 cabrón